3, 2... Estamos viviendo los tiempos finales. Queda poco tiempo. Jesús viene pronto y queremos saber cómo desarrollar esa fe que no flaqueará en la crisis final. Así que te pedimos que estés con nosotros y que nos enseñes a través de tu palabra. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos leyendo un pasaje que encontramos en Apocalipsis 16, del 12 al 16. Pero antes de ello, quisiera decir que el libro de Apocalipsis habla de siete plagas devastadoras que caerán sobre la tierra tras el cierre del tiempo de gracia. Los versículos que vamos a leer describen la sexta plaga, es decir, la penúltima plaga que caerá sobre la tierra. Y vamos a estudiar un versículo en particular de este pasaje. Apocalipsis 16, del 12 al 16, dice así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora viene el versículo clave, en el que profundizaremos un poco más en el estudio de hoy. Es el versículo 15, y dice así. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y después viene, finalmente, el versículo 16, que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como dije, hoy nos vamos a centrar especialmente en el versículo 15. Voy a leer el versículo de nuevo. Y haré énfasis en las palabras que examinaremos en mayor detalle. Dice el versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Hemos de entender qué quiere decir que Jesús venga como ladrón. Dice Jesús después, bienaventurado el que vela. Necesitamos entender qué significa velar y guarda sus ropas. ¿Qué significa guardar las ropas? Para que no ande desnudo, ¿qué significa andar desnudo? Y vean su vergüenza como resultado de andar desnudo. Así que estudiaremos todas estas expresiones en detalle, pues son muy importantes. Me gustaría decir que, si tenéis una edición del Nuevo Testamento en la que aparezcan las palabras de Jesús en rojo, las últimas letras en rojo que encontraréis en la primera parte de Apocalipsis están en Apocalipsis 3.21. En otras palabras, Apocalipsis 3.21 es el último sitio en que Jesús habla en Apocalipsis hasta llegar a Apocalipsis 16.15. Transcurren bastantes capítulos y versículos entre las palabras de Jesús del capítulo 3 y las de Apocalipsis 16.15. De modo que este es un versículo muy importante del libro de Apocalipsis. Ahora, este mensaje que vamos a estudiar es aplicable al mundo en general, pero en verdad lo es especialmente a la Iglesia Adventista del séptimo día. La última iglesia del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo sabemos que este versículo, este peligro de estar desnudo cuando caiga la sexta plaga, es aplicable de manera especial a los adventistas del séptimo día? Bien, en Apocalipsis 3.18 tenemos varias expresiones y palabras similares a las de Apocalipsis 16.15. Jesús está aconsejando a la Iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, la última antes de la segunda venida de Jesús. Y vais a ver el parecido con Apocalipsis 16.15. Dice Jesús a la Iglesia de la Odisea, Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Vez que se advierte a la Iglesia de la Odisea tener puestas sus vestiduras blancas para que no se la encuentre desnuda. De modo que Apocalipsis 16.15 es una advertencia especial especialmente para la Iglesia Adventista del séptimo día. Quiero leer una cita que encontramos en Mensajes Selectos 2, página 66, donde Ellen White confirma que el mensaje de Apocalipsis 16.15, así como el de Apocalipsis 3.18, es de modo especial aplicable a los adventistas del séptimo día. Dice así, El mensaje a los laudicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía son los que serán vomitados de su boca a menos que se arrepientan. Por tanto, el mensaje a la Iglesia de la Odisea es un mensaje especial para la Iglesia Adventista del séptimo día. Y puesto que Apocalipsis 16.15 tiene conceptos comunes, también es especialmente aplicable a la Iglesia final. A la Iglesia Adventista del séptimo día. De hecho, Ellen White remarca que el mensaje a la Odisea es de vida o muerte. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 181, Ellen White explica que este mensaje será el que cause el zarandeo en la Iglesia Adventista del séptimo día. Voy a leer este pasaje en el que Ellen White le habla al ángel. Dice así. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la Iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Así que este mensaje es tan importante que va a causar un zarandeo entre el pueblo de Dios en la Iglesia Adventista. El zarandeo consiste básicamente en que saldrán la mayoría de los que ahora aseguran seguir a Jesús y sólo quedará un pequeño remanente. Ahora, necesitamos analizar el contexto de Apocalipsis 16.15. Apocalipsis 16.12 que ya leímos retrata el momento de la sexta plaga. Ya ha concluido el tiempo de gracia. Las siete plagas caen cuando ya se han decidido todos los casos. Nadie puede salvarse una vez que las plagas han comenzado a derramarse. Así que la sexta plaga tiene lugar bastante después de cerrarse la puerta de la gracia. Voy a leer el versículo 12 interpretando algunas de sus palabras para que podamos comprender el significado del versículo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates era el río de Babilonia. En Apocalipsis Babilonia se asienta sobre el río Éufrates. Pero la pregunta es ¿qué representa el Éufrates? No se trata del río literal que atraviesa Irak. Pues continúa diciendo y el agua de este se secó. Ahora, ¿cuáles son las aguas del Éufrates? No hemos de adivinarlo pues Apocalipsis 17.15 nos dice que las aguas donde la ramera que es Babilonia se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas. Así que el sexto ángel derramó su copa sobre muchedumbres naciones lenguas y pueblos y nos dice que el agua se secó. Eso significa básicamente que las muchedumbres naciones lenguas y pueblos van a dejar de apoyar a este sistema llamado Babilonia que es un sistema global liderado por la ramera la cual representa a una iglesia apóstata en este caso la iglesia católico romana o el papado. Dice por tanto el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y los reyes del oriente no son ni más ni menos que Jesucristo y los ángeles del cielo en la segunda venida así que dice para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente ese es el versículo 12 veamos ahora los versículos 13 y 14 de los cuales os digo que no están en orden cronológico con respecto al 12 el cual te lleva al punto culminante en que viene Jesús prepara el camino para la venida de Jesús los versículos 13 y 14 te llevan a eventos anteriores en el tiempo son anteriores que Apocalipsis 16 12 leamos ahora los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 16 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas así que imaginad a estos tres espíritus inmundos saliendo de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta ahora que representan el dragón la bestia y el falso profeta los que han estudiado profecía bíblica saben que el dragón representa el mundo secular los poderes seculares los poderes seculares del mundo la bestia es la de Apocalipsis 13 y representa al papado y el falso profeta es esa bestia que se levanta de la tierra y que tiene dos cuernos como de cordero y representa y representa al protestantismo apóstata especialmente al de los Estados Unidos así que quiero que retengáis la imagen de que estos tres espíritus inmundos salen de las bocas del dragón la bestia y el falso profeta y van al mundo con un propósito específico fijaos en el versículo 14 pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso así que el propósito de estos tres espíritus inmundos es reunir al mundo entero para la batalla final contra Dios en otras palabras va a haber dos bandos en el tiempo final el bando de Dios y el del diablo se van a formar dos grupos permitidme haceros la comparación en Apocalipsis 14 tres ángeles santos reúnen a los justos en el lado de Dios se nos dice en Apocalipsis que estas personas siguen al cordero por donde quiera que va adoran a Dios son reunidos para la Jerusalén espiritual que es la iglesia y reciben el sello de Dios en sus frentes vayamos ahora con la reunión de los impíos tres ángeles malos reúnen a los impíos los cuales no siguen al cordero sino a la bestia los impíos no adoran a Dios sino a la bestia no son reunidos para Jerusalén sino para Babilonia y no reciben el sello de Dios sino la marca de la bestia así que tenéis este claro contraste entre estos dos grupos uno reunido por tres ángeles inmundos y otro por tres ángeles de Dios y el propósito del triunvirato de ángeles inmundos es reunir a todo el mundo del lado del diablo para hacer la guerra contra Dios en la persona de su pueblo me gustaría leer una cita que está en el comentario bíblico adventista volumen 7 página 983 en ella vamos a ver que Ellen White aplica Apocalipsis 16 del 13 al 14 a eventos anteriores al cierre del tiempo de gracia quiero subrayar una vez más pues es muy importante que el versículo 12 describe algo que sucede durante el periodo de la sexta plaga cuando se secan las aguas de Babilonia esto es tras el cierre del tiempo de gracia los versículos 13 y 14 retroceden en el tiempo y describen las maniobras de aglutinamiento anteriores al cierre del tiempo de gracia Apocalipsis 16 12 tiene lugar tras el cierre de la puerta de la gracia justo antes de la segunda venida de Jesús Ellen White admitió esto como os decía y podéis encontrarlo en el comentario bíblico adventista volumen 7 página 983 dice así este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia los ángeles ya están preparados aguardando el mandato de Dios para derramar las copas de la ira sobre el mundo fijaos que esto sucede aún en el tiempo de gracia pues los ángeles aún no han derramado las plagas continúa diciendo los ángeles destructores están iniciando la obra de venganza pues el Espíritu de Dios está gradualmente retirándose del mundo por tanto el Espíritu Santo aún no se ha retirado del todo continúa diciendo Satanás también está preparando sus fuerzas del mal veis las dos reuniones Dios reúne a su pueblo y Satanás prepara sus fuerzas del mal y ahora cita Apocalipsis 16 saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso ¿Veis la escena? Apocalipsis 16 del 13 al 14 habla de la formación antes del cierre del tiempo de gracia de los dos bandos que se enfrentarán en la batalla final Apocalipsis 16 12 describe eventos posteriores al cierre del tiempo de gracia Ahora entre ambos acontecimientos tenemos el versículo 15 el cual es una especie de versículo entre paréntesis lo que nos dice es que puesto que Dios va a reunir a su pueblo de un lado y el diablo va a reunir al suyo del otro lado para la batalla del Armagedón asegúrate de que al llegar ese momento estás en el lado correcto en otras palabras el versículo 15 pretende advertir a la gente de reunirse del lado de Dios me gustaría mencionar que en varias versiones modernas de la Biblia como por ejemplo en la versión inglesa estándar que cada día es más utilizada este versículo aparece entre paréntesis es una declaración explicativa nos dice que viene la gran batalla las aguas de Babilonia se secarán y Dios ganará la batalla ambos bandos están formando ahora asegúrate de estar del lado del Señor así que esta es la advertencia dada en Apocalipsis 16 15 la cual leeré de nuevo he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza por tanto el versículo 15 es una advertencia que Dios nos da para que cuando llegue el tiempo estemos en el lado correcto lo que haré ahora es leer en Apocalipsis 16 el versículo 14 y a continuación el 16 saltando el versículo 15 de manera que veáis la conexión entre los versículos 14 y 16 saltaré el versículo 15 para que veáis que es un paréntesis pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso y los reunió y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón ¿visteis la conexión entre los versículos 14 y 16? el versículo 15 es un auténtico paréntesis entre el 14 y el 16 lo que ahora necesitamos es analizar las expresiones que encontramos en el versículo 15 pues Dios está diciendo que antes de que se cierre la gracia tres ángeles fieles van a reunir a gente en el lado de Dios y tres ángeles caídos van a reunir a gente en el lado del diablo y Dios quiere que nos aseguremos de que nos alistamos en el bando de Dios de modo que cuando venga la batalla estemos listos para encarar la crisis ahora ¿qué dice el versículo 15 que hemos de hacer para estar seguros de que nos alistamos en el bando correcto? fijémonos en la primera expresión he aquí yo vengo como ladrón si preguntáis a la mayoría de los cristianos qué significa eso os dirán que se refiere a que Jesús vendrá como ladrón en su segunda venida o bien en el rapto secreto pero en realidad esto no se refiere a ningún rapto una enseñanza no bíblica ni a la segunda venida de Jesús la venida como ladrón se refiere al momento del cierre de la gracia en que si no has sido alistado del lado del Señor por los tres ángeles fieles si has sido alistado por los tres ángeles caídos estarás en el lado equivocado y Jesús cerrará la puerta ahora realmente hay dos instantes de tiempo asociados a la venida como ladrón imaginad imaginad que estáis durmiendo y que olvidasteis echar la llave a la puerta estáis profundamente dormidos y es medianoche no estáis vigilantes no tuvisteis la precaución de echar la llave no os preparasteis pues no os figurabais que el ladrón viniera esa noche y mientras dormís viene el ladrón y roba todo lo que es de valor os pregunto ¿sabría la gente de la casa que vino el ladrón? no ¿verdad? pues todos en la casa estaban dormidos ¿cuándo descubren que el ladrón ha venido? cuando llega la mañana y se despiertan pero entonces es demasiado tarde la venida como ladrón representa el cierre del tiempo de gracia las personas no sabrán que se ha cerrado ¿cuándo averiguarán que la puerta de la gracia se cerró y que se han perdido? cuando venga Jesús comprobarán que están en el bando equivocado quiero leer un pasaje bastante largo que se encuentra en el volumen 2 de los testimonios páginas 190 a 192 acerca del significado de la venida de Jesús como ladrón es un poderoso pasaje en el que Ellen White describe lo que significa venir como ladrón es una cita larga pero es también muy significativa y hay ciertas expresiones en las que quiero detenerme ella cita Marcos 13 y dice Jesús nos ha dejado esta palabra velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente nos halle durmiendo y lo que a vosotros digo a todos lo digo velad citando aquí Marcos 13 del 35 al 37 y sigue diciendo estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del maestro que traerá el amanecer no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo a qué tiempo se refiere aquí no a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido entonces a qué tiempo se refiere continúa diciendo no sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza y cuando se promulgue el decreto que dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía Apocalipsis 22 11 cuando Jesús deje de interceder por el hombre los casos de todos estarán decididos para siempre este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas para los que no se han preparado en pureza y santidad que los capacitaría para encontrarse entre los que aguardan para dar la bienvenida a su señor el sol se pone en medio en medio de pesar y tinieblas para no salir nunca más el tiempo de prueba termina la intercesión de Cristo cesa en el cielo ese momento por fin llega repentinamente sobre todos y los que no purificaron sus almas por la obediencia a la verdad son encontrados durmiendo se cansaron de esperar y velar se volvieron indiferentes con respecto al regreso de su maestro no anhelaban su aparición y creyeron que no era necesaria esa vigilancia constante y perseverante se han sentido desilusionados en sus expectativas y eso podría ocurrirles de nuevo llegaron a la conclusión de que aún había tiempo para que se despertaran querían estar seguros de no perder la oportunidad de obtener un tesoro terrenal sería prudente obtener todo lo posible de este mundo y al tratar de lograr ese objetivo perdieron todo su deseo y su interés en la aparición de su maestro se volvieron indiferentes y descuidados como si su venida estuviera todavía muy lejos pero mientras su interés quedaba sepultado debajo de las ganancias mundanales la obra terminó en el santuario celestial y ellos no estaban preparados volumen 2 de los testimonios páginas 190-192 así que la venida como ladrón simboliza el cierre del tiempo de gracia es el momento en que Jesús cierra la puerta los que no están velando no saben que la gracia se ha cerrado y no lo descubren hasta que Jesús viene así que cuando en Apocalipsis 16-15 Jesús dice vengo como ladrón lo que está diciendo es que la puerta de la gracia se cerrará y los que no velan no lo sabrán tras decir que viene como ladrón en el versículo 15 Jesús da ahora un consejo a su iglesia bienaventurado el que vela ahora ¿qué es velar? en griego la lengua del Nuevo Testamento significa estar alerta estar despierto estar vigilante prestar atención a todo lo que sucede la palabra es usada en varios lugares del Nuevo Testamento y quiero leer algunos de ellos en Mateo 24 del 42 al 44 Jesús también advierte a su pueblo que velen dice así velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor de nuevo no se refiere a la segunda venida sino al cierre del tiempo de gracia les está diciendo que estén alerta que estén despiertos porque no saben cuándo se cerrará el tiempo de gracia pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis no se refiere sólo a la segunda venida es la venida de Jesús a su padre para cerrar la puerta de la gracia cuando todos los casos se hayan decidido para vida o para muerte encontramos la misma idea en la parábola de las diez vírgenes fijaos en Mateo 25 13 que es el versículo en el que concluye la parábola dice así velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir en otras palabras hemos de velar hemos de estar listos porque no sabemos cuándo se cerrará la puerta de la gracia y por cierto si alguno de nosotros muriese esta tarde oro al señor para que no suceda sería el cierre de la gracia para él para los que no llegan al cierre del tiempo de la gracia del mundo sino que mueren ese es el fin de su tiempo de gracia ahora en Mateo 26 38 y 40 encontramos a Jesús en el Getsemaní diciendo a sus discípulos que velen en otras palabras que estén alerta que estén despiertos dice así entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora así que velar significa estar bien despierto estar alerta de lo que suceda estar preparado continuamente vayamos a Apocalipsis 3 3 donde una vez más se usa la palabra velar en el contexto del cierre de la gracia dice así acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti en otras palabras no sabrás cuándo se cierra la puerta de la gracia así que estate preparado continuamente estate despierto estate alerta pues la gracia se cerrará en cualquier momento ahora encontramos otra palabra significativa en Apocalipsis 16 15 Jesús además de decirnos que viene como ladrón y de aconsejarnos que velemos nos aconseja que guardemos nuestras ropas ¿qué significa guardar las ropas? de nuevo hemos de ir a la lengua original el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento la palabra guardar es en la palabra griega tereo que significa preservar proteger o salvaguardar de acuerdo con el diccionario exegético del Nuevo Testamento significa guardar o preservar sin tacha la naturaleza de una persona o una condición hay varios versículos en el Nuevo Testamento que contienen esta misma palabra y pueden ayudarnos a comprender qué significa por ejemplo en segunda de Timoteo 4 7 encontramos al apóstol Pablo diciendo al final de su vida he guardado la fe en otras palabras he sido fiel he salvaguardado o he protegido la fe en Efesios 4 3 encontramos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso a guardar la unidad en otras palabras a salvaguardar o proteger la unidad a preservar la unidad de la iglesia en Judas 6 se nos dice que los ángeles rebeldes no guardaron su lugar en el cielo es decir lo perdieron por tanto ¿qué quiere decir Jesús en Apocalipsis 16 15 con guarda sus ropas? significa preservar las ropas proteger las ropas salvaguardar las ropas permanecer firme permanecer fiel ahora ¿de qué color son esas ropas? vimos en Apocalipsis 3 18 que son vestiduras blancas en la Biblia las vestiduras que lleva el pueblo de Dios son blancas ahora algo interesante es que hay una conexión entre guardar las ropas y el modo en que se anda fijaos que dice bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza por tanto si no guardas tus ropas andas desnudo y la gente ve tu vergüenza de modo que hemos de entender también qué significa la palabra andar pues no guardar las ropas afecta al modo como andas así que ¿qué significa andar? hay varios versículos en el Nuevo Testamento que pueden ayudarnos a entender qué significa andar siempre que se utiliza referida a los justos la palabra andar tiene connotaciones de comportamiento de conducta hace mención de cómo conduces tu vida o en otras palabras cómo son las obras de tu vida así que si guardas tus ropas estás andando correctamente veamos varios versículos y empezamos por Efesios 2.10 dice así porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas por tanto para que anduviésemos en qué en buenas obras vayamos a 1 de Juan 2.6 estamos diciendo que los que guardan sus ropas los que velan los que saben que Jesús va a cerrar la gracia como ladrón andan de un determinado modo veamos qué dice 1 de Juan 2.6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo es decir debe comportarse como Cristo cuando estuvo en la tierra otro versículo interesante es Hebreos 11.5 el cual hace referencia a Génesis 5.24 si bien hay una ligera diferencia entre ambos habla de Enoch y dice así por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero ¿qué es lo que dice Génesis Génesis 5.24 dice así caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios así que agradar a Dios significa caminar con Dios manifestar un carácter semejante al de Dios tiene que ver con el comportamiento de modo que cuando caminas o andas con Dios habrá un reflejo en tu conducta vayamos a Efesios 2 del 1 al 3 donde se hace referencia a un distinto modo de andar andar en pecado o en tinieblas tiene también que ver con el comportamiento o la conducta pero en sentido negativo Pablo dice a los Efesios lo siguiente y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás así que los que están desnudos caminan de acuerdo con este mundo ¿por qué? porque no tienen sus ropas tener las ropas tiene algo que ver con la conducta o el comportamiento por supuesto que sí veamos Colosenses 3 del 6 al 7 que habla también de cómo andan los que son mundanos dice así cosas por las cosas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas aquí se habla aquí se habla de algunos que andan en desobediencia ¿a qué? a la ley de Dios o a la palabra de Dios veamos Apocalipsis 3 del 3 al 5 es un pasaje muy importante pues alude a varias ideas que encontramos en Apocalipsis 16 15 vais a encontrar ideas en común entre ambos pasajes en Apocalipsis 3 del 3 al 5 habla Jesús y dice lo siguiente acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras ¿tienen vestiduras estas pocas personas en Sardis? sí pues dice que no las han manchado ¿son vestiduras literales? no son vestiduras espirituales las vestiduras de la justicia de Cristo pero quiero que veáis ahora que los que tienen vestiduras espirituales tendrán algún día vestiduras literales continuemos leyendo pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere ahora vencer tiene que ver con la conducta ¿verdad? el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles por tanto ¿qué es lo que nos dice Apocalipsis 16 15? Jesús comienza diciéndonos he aquí yo vengo como ladrón es decir se cerrará el tiempo de la gracia y no te darás cuenta así que estate despierto estate alerta después dice bienaventurado el que vela el que no está dormido como a diferencia de los discípulos Jesús en el Getsemaní después habla de quien guarda sus ropas es decir quien las mantiene limpias y si no lo haces andarás desnudo y verán tu vergüenza así que os pregunto ¿tienen las ropas algo que ver con el comportamiento? si tienes las ropas afectará eso a tu vida y a tus acciones claramente pues si guardas tus ropas no andarás desnudo andarás vestido y recordemos que andar hace referencia a la conducta vayamos ahora a Apocalipsis 19 8 en que se habla de la última generación cuando tienen lugar las bodas del cordero leeremos también el versículo 7 para entender el contexto Apocalipsis 19 7 y 8 dice así gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos así que tener las vestiduras tiene algo que ver con las acciones con la conducta no lo digo yo lo dice Apocalipsis porque el lino fino es las acciones justas de los santos es la vida justa de los santos pero la única razón por la que tienes esa vida justa es porque estás cubierto con las ropas justificación conduce a santificación ambas van juntas no pueden estar separadas permitidme leeros ahora del espíritu de profecía palabras de vida del gran maestro página 310 donde Ellen White comenta sobre este pasaje de Apocalipsis 19, 7 y 8 lo siguiente el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo a la iglesia le fue dado que se vista del lino fino limpio y brillante Apocalipsis 19, 8 que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante Efesios 5, 27 el lino fino dice la escritura es la justicia de los santos Apocalipsis 19, 8 es la justicia de Cristo su propio carácter sin mancha sin mancha que por la fe se imparte no dice imputa imputar es conceder a crédito pero no dice eso lo que dice es su propio carácter sin mancha que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como salvador personal es interesante que Ellen White dijo en mensajes para los jóvenes página 32 que la justicia por la que somos justificados es imputada es decir concedida a crédito aparte de nosotros mientras que la justicia que nos santifica es impartida la primera es nuestro título para el cielo y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo es un equilibrio perfecto la justicia que nos justifica es imputada la justicia que nos santifica es impartida así que ya sabemos a qué se refiere Ellen White en palabras de vida del gran maestro cuando habla de impartir es la justicia que fluye a nosotros de haber sido justificados es la justicia que fluye a nosotros de una relación con Jesucristo en Apocalipsis 22 11 encontramos y leeré de la versión estándar inglesa que creo hace una excelente traducción de este versículo una referencia al cierre del tiempo de gracia va a haber dos grupos dice así el que es injusto practique la injusticia todavía el griego por cierto tiene la misma connotación de acción la King James dice el que es injusto sea injusto todavía o el que es justo sea justo todavía pero en el griego original el verbo tiene que ver con acción el que es injusto practique la injusticia todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo sea santo todavía quiero leer otra cita del espíritu de profecía está en palabras de vida del gran maestro página 311 es una cita poderosa sobre la relación entre justificación y santificación dice así por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios cuando nos sometemos a Cristo el corazón se une con su corazón la voluntad se fusiona con su voluntad la mente llega a ser una con su mente los pensamientos se sujetan a él vivimos su vida esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia entonces cuando el Señor nos contempla él ve no el vestido de hojas de higuera no la desnudez y deformidad del pecado sino su propia ropa de justicia que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová que poderosa declaración hay un gran debate en la iglesia adventista del séptimo día cerca del mensaje de 1888 hay incluso un comité para el estudio del mensaje de 1888 sin embargo hay una cita de Ellen White que sintetiza en gran manera el mensaje de 1888 se encuentra en testimonios para los ministros páginas 91 y 92 y dice así presentaba la justificación por la fe en el garante invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios de modo que recibir la justicia de Cristo se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de Dios la auténtica justificación lleva a una vida santificada quiero leer de nuevo un mensaje al que aludí anteriormente está en mensajes para los jóvenes pero también en el Review and Herald del 4 de junio de 1895 dice así la justicia exterior da testimonio de la justicia interior la justicia por la cual somos justificados es imputada la justicia por la cual somos santificados es impartida la primera es nuestro derecho al cielo la segunda nuestra idoneidad para el cielo hemos de tener el título y también la idoneidad para entrar allí ahora si leéis Apocalipsis veréis que la generación final será una generación victoriosa tendrán vidas ejemplares santificadas pues habrán recibido a Jesucristo como su salvador y como su señor quisiera que volviésemos a Apocalipsis solo haremos referencia a ello pues no tenemos tiempo de leer los versículos pero en Apocalipsis 6 del 14 al 17 encontramos una descripción de la segunda venida de Cristo recordad hombres escondiéndose en las cuevas y pidiendo a las peñas que cayeran sobre ellos y la escena termina con una pregunta muy interesante dice así porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie por supuesto no los que se esconden en cuevas y piden a las peñas que caigan sobre ellos pero la pregunta es quién podrá sostenerse en pie cuando llegue ese día el gran día de su ida ¿dónde esperáis encontrar la respuesta a esa pregunta con la que concluye el capítulo 6? ¿no será en el capítulo 7? en Apocalipsis 7 del 1 al 8 aparece el sellamiento de los 144.000 ahora en ese capítulo 7 no hay una descripción del carácter de los 144.000 simplemente se habla de su sellamiento con el sello de Dios pero en Apocalipsis 14 encontramos de nuevo a los 144.000 y aquí sí que se habla de su carácter Apocalipsis 7 hace énfasis en el sellamiento de los 144.000 y Apocalipsis 14 nos dice por qué fueron sellados por tener el carácter sin falta finalmente Apocalipsis 15 del 2 al 4 describe la victoria de los 144.000 sobre la bestia sobre su imagen sobre su marca y sobre el número de su nombre permitidme sintetizar como Apocalipsis 14 del 1 al 5 considera a este grupo siguen al cordero por donde quiera que va andan como anduvo el cordero no fueron contaminados con mujeres y eso no quiere decir que nunca se casaron pues el matrimonio no contamina a menos que seas infiel a los votos matrimoniales por tanto lo que dice es que no tuvieron relaciones ilícitas con las iglesias apóstatas se mantuvieron fieles a Jesús dice también que no fue hallada mentira en sus bocas de la abundancia del corazón habla la boca por tanto si no hay mentira en sus bocas significa que no debe haberla en sus corazones finalmente dice que son sin mancha delante del trono de Dios tienen un carácter inmaculado tienen la justicia de Cristo tienen una relación tan cercana con Jesús que viven una vida santificada no les salva su vida pero su vida muestra que están entregados a Jesucristo que llevan las vestiduras pues andan como el Señor anduvo la generación final caminará con Jesús ahora ese no es el único lugar de la Biblia donde se pregunta quién podrá sostenerse en pie en el gran día de su ida hay otros pasajes en el Antiguo Testamento donde se hace esa pregunta o una muy similar por ejemplo en Joel 2.11 desafortunadamente no tenemos tiempo de leer los 10 primeros versículos de Joel 2 los cuales describen la segunda venida de Jesús pero Joel 2.11 alcanza el punto culminante de la segunda venida dice así y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible ¿quién podrá soportarlo? veis que la pregunta es similar a la de Apocalipsis 6.17 no lo haremos ahora pero si leéis los versículos del 12 al 17 encontraréis la respuesta a la pregunta la respuesta que da es que podrán soportarlo los que en el día de la expiación hacen lo que la Biblia dice que hay que hacer en ese día ¿estamos ahora en el día de la expiación? sí Jesús está purificando el santuario celestial y el templo de nuestra alma ha de estar purificándose al mismo tiempo pues Jesús no va a purificar nada allá arriba que no haya sido purificado en el templo de nuestra alma por tanto si leéis los versículos del 12 al 17 encontraréis expresiones tales como convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos tocad trompeta en Sion recordad que la fiesta de las trompetas anunciaba el día de la expiación proclamad ayuno convocad asamblea santificad la reunión entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes todo esto es aflicción por el pecado con deseo de vencerlo esa es la actitud de esa generación del fin que no solo tendrá la justicia imputada de Cristo sino que también vivirá una vida como la que vivió Jesús otro lugar en el que se hace una pregunta similar es en el Salmo 15 y fijaos en que en cada sitio en que se hace la pregunta la respuesta hace hincapié en el estilo de vida lo vimos en Apocalipsis 14 al hablar de los 144.000 lo vimos en Joel 2 y ahora vamos a verlo en el Salmo 15 que dice así Jehová ¿quién habitará en tu tabernáculo? recordad que los 144.000 sirven a Dios en el templo día y noche ¿quién morará en tu monte santo? el monte santo de Dios es el monte de Sion donde están los 144.000 el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio ausura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás en otras palabras será capaz de sostenerse en pie ¿veis el énfasis en la vida de la persona? Isaías 33 del 14 al 16 contiene una pregunta similar primero habla de los impíos en Sion y entonces hace dos preguntas los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas la mayoría de los cristianos piensan que son los impíos los que habitarán con las llamas eternas y el fuego consumidor pero la Biblia dice que es al revés los impíos no podrán habitar ahí pues serían consumidos los justos sí pues tienen un carácter a prueba de fuego así como Sadrach Mesach y Abednego no fueron quemados en el horno el pueblo de Dios no será quemado por el glorioso carácter de Dios ahora ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras veamos un pasaje más del antiguo testamento que hace una pregunta similar y hace hincapié en el estilo de vida salmos 24 del 3 al 6 dice así quien subirá al monte de jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de jehová y justicia del dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh dios de jacob así que en todos estos pasajes se formula la pregunta y la respuesta dada muestra que los que han aceptado al señor tienen una conducta o una andadura o un estilo de vida especial ahora Ellen White tiene una cita muy especial en el Review and Herald del 1 de abril de 1890 ella habló del mensaje de 1888 el mensaje de justicia por la fe y dijo así varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado es el mensaje del tercer ángel en verdad ella afirma que es realmente el mensaje del tercer ángel ahora uno puede preguntarse que tiene que ver el mensaje del tercer ángel con el mensaje de justicia por la fe bien leamos el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 del 9 al 12 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero os pregunto como va a ser la prueba para que adoremos a la bestia y a su imagen y que recibamos la marca va a ser tremenda va a requerir fe va a requerir la justicia por la fe que seamos cubiertos por la justicia de Cristo tanto justificación como santificación la cual viene como resultado o como fruto finalmente el versículo 11 dice y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre ahora apocalipsis 13 del 11 al 18 nos habla de la crisis por la que va a pasar el pueblo de Dios en relación al asunto de la bestia la imagen y su marca probablemente habéis oído de la bestia que sale de la tierra esta bestia hará una imagen de la primera bestia del papado y va a ordenar a todos que adoren y sigan a la bestia va a ordenar a todos que adoren la imagen de la bestia y que reciban la marca de la bestia y los que se nieguen no podrán comprar ni vender y finalmente serán condenados a muerte esa será una prueba tremenda ved la conexión entre el mensaje del tercer ángel y apocalipsis 13 del 11 al 18 el mensaje del tercer ángel advierte sobre lo que encontramos en apocalipsis 13 del 11 al 18 que la bestia que sale de la tierra hará una imagen de la primera bestia e intentará imponer la marca de la bestia el mensaje del tercer ángel en apocalipsis 14 advierte que cuando eso suceda no adoremos a la bestia ni a la imagen y no recibamos la marca en otras palabras nos advierte sobre esos poderes y nos advierte que no los sigamos quizá podéis preguntar ¿qué tiene esto que ver con justicia por la fe? antes de contestar eso he de preguntar lo siguiente ¿es este el mismo concepto de justicia por la fe que tenía Lutero? muchísimos teólogos adventistas dicen actualmente que el mensaje de justicia por la fe que deberíamos predicar es exactamente el mismo mensaje que predicó Lutero ahora ¿es eso así? bien Ellen White dice que el mensaje de la justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad por tanto si nuestro concepto de justicia por la fe es el de Lutero él debió predicar el mensaje del tercer ángel pero ¿predicó Lutero el mensaje del tercer ángel? la respuesta es no os pregunto ¿existía entonces la imagen de la bestia? ¿iba la ley a imponer la marca de la bestia? por supuesto que no eso no era verdad presente en los días de Lutero si nuestro concepto de justicia por la fe es idéntico al de Lutero quiere decir que él predicó el mensaje del tercer ángel y Ellen White dijo explícitamente que ni Martín Lutero ni otros reformadores proclamaron nunca este mensaje por tanto la justicia por la fe que hay en el mensaje del tercer ángel va más allá de lo que enseñaba Lutero va más allá de una justificación meramente legal va más allá de la justicia imputada de Cristo habla de los frutos en la vida de la persona justificada de los que Martín Lutero habló pero los que no hizo demasiado énfasis habla de vivir una vida santa como resultado de aceptar a Jesucristo como salvador y señor en el conflicto de los siglos página 356 Ellen White nos dice explícitamente que Martín Lutero no predicó el mensaje del tercer ángel luego nuestra visión de la justicia por la fe ha de ser diferente a la de Lutero ella se refiere al mensaje del primer ángel pero lógicamente si Lutero no predicó el mensaje del primer ángel tampoco predicó el mensaje del tercer ángel dice así la cita semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados Pablo como hemos visto no lo predicó predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano los reformadores no lo proclamaron tampoco Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano por tanto podéis ver que el mensaje de la justicia por la fe que Dios nos llama a predicar el mensaje del tercer ángel no es idéntico al mensaje de justicia por la fe que predicaron Lutero y los reformadores eso no quiere decir que el concepto de Martín Lutero de justificación por la fe hasta donde él llegó era incorrecto nosotros también creemos que cuando una persona recibe a Jesucristo como salvador y señor esa persona recibe la justicia de Cristo imputada y Dios lo ve como si nunca hubiera pecado es aceptado en el amado nosotros al igual que Martín Lutero creemos eso lo que Lutero y otros muchos hoy en día no enfatizan es lo que resulta de esa experiencia la nueva vida de esa persona recordad que el modo en que la persona camina tiene que ver con las vestiduras que lleva lo vimos antes ahora en Apocalipsis 14-12 termina el mensaje del tercer ángel y ese versículo contiene tres puntos destacables el primero es la paciencia aquí está la paciencia de los santos el segundo punto es los que guardan los mandamientos de Dios y el tercer punto es lo otro que guardan la fe de Jesús van estas personas a adorar a la bestia van a adorar a la imagen van a recibir la marca no por tanto estos individuos que tienen la paciencia de los santos y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son individuos que bajo ningún concepto adorarán a la bestia ni a su imagen ni recibirán la marca hablemos primeramente de la palabra paciencia esa no es la mejor traducción la palabra griega es upomone una mejor traducción sería perseverancia una persona que persevera es la que no flaquea no se rinde es como la viuda del capítulo 18 de Lucas que insistía e insistía al juez hasta que este dijo que le haría justicia y la parábola acaba diciendo no hará Dios lo mismo con su pueblo a ese tipo a ese tipo de perseverancia se refiere va a necesitar perseverancia la generación del fin desde luego va a haber una demora va a haber una gran prueba no se podrá comprar ni vender habrá un decreto de muerte desde luego que necesitarán perseverancia y a propósito Jesús utilizó la misma palabra cuando dijo mas el que persevere hasta el fin este será salvo un segundo punto tras la perseverancia de los santos es que dice que guardarán los mandamientos de Dios guardará el pueblo justo de Dios en el fin de los tiempos los mandamientos en sus vidas el mundo cristiano no habla de esto hoy en día se dice Jesús murió en la cruz simplemente cree es suficiente y continúan viviendo como el diablo lo cual evidencia que no han experimentado la justicia imputada de Cristo pues las obras muestran si la fe es verdadera mañana en la segunda parte vamos a ver un poco más la relación entre la fe que justifica y las obras las cuales aparecen como resultado o como fruto y el tercer punto tras la perseverancia de los santos y guardar los mandamientos de Dios es guardar la fe de Jesús la fe es lo que les lleva a guardar los mandamientos las obras resultan de la fe pero ellos tienen un tipo especial de fe la fe de Jesús ahora ¿cuál es la fe de Jesús? vayamos a la experiencia de Jesús en el Getsemaní y en la cruz quiero leer en el deseado de todas las gentes página 753 es una poderosa cita del espíritu de profecía sobre cómo venció Jesús os pregunto pasó Jesús por una severa prueba en sus últimos días hubo un decreto de muerte contra él parecía que su padre le había desamparado por supuesto no le pidió a su padre que le apartara la copa de su ira de ser posible él pasó por un tiempo de tribulación muy severo por una severa crisis pero perseveró esa es la fe de Jesús perseverar observad cómo lo describe Ellen White en el deseado de todas las gentes página 753 sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón la ira de Dios contra el pecado la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su hijo toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del padre su tema era la salvación aún del principal de los pecadores pero en estos momentos sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva no puede ver el rostro reconciliador del padre al sentir el salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús el salvador no podía ver a través de los portales de la tumba la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el padre temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable el sentido del pecado que atraía la ira del padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el hijo de Dios y quebró su corazón así que no podía sentir la presencia de su padre no se veía saliendo del sepulcro sentía que el pecado que soportaba era tan grande que nunca volvería a ver el rostro de su padre entonces ¿por qué perseveró? ¿por qué no se rindió? ¿por qué insistió en guardar los mandamientos de Dios? Ellen White tiene una hermosa cita donde explica el tipo de fe que él tuvo cuando pasó por esta crisis está en el deseado de todas las gentes página 756 y será la última cita por hoy no faltéis mañana pues hablaremos un poco más sobre justicia imputada justicia impartida mensaje del tercer ángel la prueba que viene sobre nosotros y cómo el pueblo de Dios va a prevalecer Ellen White relata en esta cita cómo venció Jesús a pesar de sentir que no vería más a su padre dice así entre las terribles tinieblas aparentemente abandonado de Dios Cristo había apurado los últimos pozos de la copa de la desgracia humana en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su padre conocía el carácter de su padre comprendía su justicia su misericordia y su gran amor por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer y mientras sumiso se confiaba a Dios desapareció la sensación de haber perdido el favor de su padre por la fe Cristo venció esa es la fe de Jesús en medio de la crisis y de la prueba va el pueblo de Dios a pasar por una prueba similar durante el tiempo de angustia absolutamente y la fe de Jesús será la única fe que permitirá al pueblo de Dios pasar la prueba y por tanto la generación del fin se caracterizará por tener una vida ejemplar se habrán entregado a Jesús y habrán recibido la justicia de Cristo la justicia interior se manifestará en la justicia exterior el pueblo de Dios tendrá la perseverancia de los santos guardará los mandamientos de Dios y manifestará la firme e inconmovible fe que tuvo Jesús en los momentos finales de su vida en esta tierra por tanto para terminar tiene la justicia por la fe algo que ver con un cambio en la vida desde luego que sí porque cuando nos hemos entregado a Jesús cuando hemos sido justificados por su justicia imputada el resultado será que Jesús nos impartirá su vida y viviremos su vida eso es lo que Dios espera de la generación final oremos Padre nuestro que estás en los cielos te agradecemos por el privilegio de poder estudiar este tema este glorioso tema que inspira al corazón que inspira al alma te pido Señor que nos ayudes a estar en esta generación final esta generación que persevere que guarde tus mandamientos y que tenga la firme e inconmovible fe de Jesús te pedimos que sigas bendiciéndonos para estudiar la segunda parte de este tema te agradecemos que escuches esta oración que hacemos en el nombre de Jesús Amén Amén